Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer un programa que... Venga, me suma, me suma los n primeros números, ¿vale? Por ejemplo, yo digo 3 y me va a sumar el 1 más 2 más el 3. 5 me va a sumar el 1 más 2 más 3 más 4 más 5. La potencia que tienen los ordenadores es que una vez que lo haces tú, tú lo puedes hacer mentalmente par 3. Par 4, 10. Par 5, 15. Par 6, 21. Pero cuando te dicen en 1315 tú ya no lo haces. Entonces el algoritmo es una forma de ahorrar tiempo para no tener que sumar. Sumador n primero. Venga, leer, o sea, escribir. Dime un número. Leer n. Esto es nuevo, ¿vale? Suma igual a 0. Una variable que se llama acumulador, que acumula el resultado para la siguiente vuelta. Y ahora, ¿lo puedo hacer con un para? Sí, con un para es más fácil, ¿no? Siempre es más fácil con un para. Ya haremos mientras cuando toque. Yo digo que todo esto va a servir luego para hacer cosas que valen. Para hacer los robotitos y las cosas que hagamos, ¿vale? No os creéis que esto no vale más nada. A mí me vale con hacerlo nada más porque para mí es súper divertido. Pero. Lo único que voy a hacer es esto. Suma igual a suma más y. Ahora lo voy a hacer en la pizarra, ¿vale? Ya está. A ver si funciona. Dime un número. El 3. Va a ser 1 más 2 más 3. 6. El 4. 1 más 2 más 3 más 4. 10. El 5. 15, ¿no? Ahí he puesto el 15. El 5. 15. El 6. 15 más 6. 21. Muy bien. He puesto 21. Bueno, yo sé que me lo está haciendo bien. Más o menos. Podría probar otro número, pero ya está. Y ahora lo voy a explicar la pizarra, ¿vale? Lo voy a dejar ahí. Yo sé que todavía veis que no sabéis lo que hace. O no veis cómo funciona. Pero yo sí lo veo.